¿Qué es ESVISUAL? ESVISUAL es una plataforma de videointerpretación online que hemos incorporado al hospital a través de una plataforma que tenga acceso a internet a 24 horas y permite que cualquier paciente con una discapacidad auditiva o un paciente sordo tenga acceso todos los días de la semana, a 24 horas, a un intérprete en lengua de signos que le pueda explicar con detalle, desde un consentimiento informado, a cualquier situación en la que uno llega a urgencias o al quirófano con mayor nivel de ansiedad, pues que tengamos la seguridad de que va a poder entender toda la información como haríamos con cualquier paciente. Es una tablet en la que pinchando en una aplicación en tiempo real te conecta con un intérprete en lengua de signos. Desde el año 2008 la Fundación Jiménez Díaz está haciendo un esfuerzo importante por poner al paciente en el centro y que todas nuestras políticas estén dirigidas a hacer una atención de máxima calidad a los pacientes, pero creíamos que tenemos que dar un paso adelante con las personas con necesidades especiales o aquellas personas que tenían algún tipo de discapacidad, como en este caso es la auditiva, y en este sentido, durante estos últimos dos años, este último año hemos formado al personal de primera atención, al personal de información, en lengua de signos para hacer esa primera acogida, para poder dar tranquilidad, pero necesitábamos garantizar que teníamos accesibilidad a un intérprete en lengua de signos las 24 horas y esta necesidad queda cubierta con Svisual dándonos una mejor accesibilidad de los pacientes al sistema y una mejor información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!